¿Por qué, Dios? Diga, sustente. Ya le indiqué. Decreto Supremo 116.2020, señora. Ya. Ahí indica que está prohibido la reunión... Por encima del decreto, señor, está la Constitución, si no lo sabe. Por encima de cualquier decreto está la Constitución. Tiene razón, ya. ¿Eso usted lo sabe? ¿Eso usted lo sabe? ¿A dónde voy a ir? ¿A la calle, señor? Señor, si usted se está llevando a lo que no es suyo, eso lo vamos a llevar nosotros, no a usted. Usted se está llevando a lo que no le pertenece. Usted es el dirigente. De dos minutos, pues me lo llevo a usted y lo proceso a usted. Llévenme, llévenme. Escúcheme, escúcheme, señor. Capitán, yo he prohibido la manifestación. Abuso, abuso. Llévenme. Llévenme una vez. Llévenme una vez. Llévenme una vez. Vamos, vamos. Mira, ¿qué está haciendo la policía? ¿Va a hacer motivo? ¿Va a hacer motivo? Estar en las calles. Estar en las calles para Ripley es esto. Por eso se llevan a nuestros dirigentes. Acá nos quedamos, chicos. Acá nos quedamos, acá nos quedamos. ¡Es un abuso! ¡Abusivos! ¡Abusivos! ¡Policía Nacional vendida!